Lucha libre Lucha libre Es muy positivo Y en la función que tienen Alinear con talento poblano Que... Claro, como siempre le hemos dicho Nos tienen rivales Que sean de... Rivales de Puebla, cualquier parte Siempre son unos compañeros También un nivel 1 Creo que todos los compañeros de Puebla Son excelentes luchadores también Las Jotas Están convertidas en un fenómeno de popularidad Del cariño del público Puebla siempre los recibe con los brazos abiertos Claro, Puebla siempre ha sido Un dar recibimiento a todos mis muñecitos de aquí de Puebla La verdad que siempre los acobijan de una manera impresionante Con mucho apoyo, con muchos regalos Con mucha muestra de cariño La verdad que eso para otros es muy satisfactorio Y pues bueno, siempre damos lo mejor de nosotras Hacia ellos Cordero, producciones siempre invitándolas Siempre, ya sabemos que esto es la casa de ustedes Ahorita en esta fecha ¿Cuál es su sentido? Estar otra vez presentándose Prácticamente pues ya en la casa de ustedes también Pues muy contentos Bueno, gracias a Dios siempre el Señor La promotora nos toma en cuenta Si hay un evento o algo Siempre las Jotas están presentes Y es cosa que agradecemos Tanto a la promotora como a toda la gente de Puebla Por el re recibimiento que siempre nos dan Y siempre es un gusto estar aquí en Puebla Hay mucho talento aquí en Puebla Ahorita se está llevando a cabo el tri-out En la arena Naucalpan, en la IWRQ Están participando varios poblanos Hay dos que están en la final Jessy, tú has cobijado a varios de ellos ¿Cómo has visto el talento allá ahorita En Naucalpan con esta competencia? Sí, pues la verdad que sí Es una competencia bastante reñida Pero sí hay muchísimo talento De aquí de Puebla, la mayoría son compañeros de allá Y de aquí, perdón Y en este caso hay como 6 o 7 finalistas de Puebla La mayoría la verdad que fueron muy buenos luchadores Y que les puedo decir Muchas noticias porque dentro de la serie final Hay muchos poblanos y Puebla tienen mucho talento Diva, algún mensaje que tengas para los poblanos Que están representando a nuestro estado allá en Naucalpan Pues qué te puedo decir Simple y sencillamente Él eche muchísimas ganas Que si este es su sueño Luchen, peleen por él Pero sobre todo que se aferren Que se aferren porque si no llegan a quedar Que esperemos no sea el caso Se aferren a algo, ¿no? Yo creo que todos nos aferramos a lo que queremos Digo, claro siempre está con Jessy Claro siempre está conmigo Nos aferramos a algo Y estamos en la Ciudad de México Estamos haciendo lo que más nos gusta Y pues bueno, como siempre lo he dicho La gente no se hace La gente no se hace En el momento que quiera Pero bueno, a todos los compañeros poblanos Que están Echen muchísimas ganas Y si no llegan a quedar Aperrense a su sueño Luchen por él Y la prueba está aquí Y se puede porque se puede Bueno, yo creo que eso es parte de nuestro personaje Es parte de lo que también afición le gusta De lo que la afición viene a ver Y pues que te puedo decir Independientemente de esto Todos somos los usadores Que no están saludables Gracias 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 Gracias